Música Mira hermano, vine a verte, no es para pedirte nada Que aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa Dicen lo que progresaste, es alta tu posición Esta salita en que estamos, decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral No, no saquen la cartera, no es por plata que yo vengo Pero dime tú el retrato, de la vieja donde está Pobre vieja, ella que tanto te quiso Y llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Y ni siquiera te sobró delicadeza Para poner en la pieza el retrato de mamá Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas alajas Falta la joya más cara Pobre vieja, el retrato de mamá Pobre vieja, ella que tanto te quiso Y llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Y ni siquiera te sobró delicadeza Para poner en la pieza el retrato de mamá Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas alajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Brilla tu frente columbre La mía es pálida y mustia Tú eres la paz Yo la angustia, yo el abismo Tú la cumbre Eres dulzura hechicera Y amargo dolor me diste Eres tú la primavera Yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma Son como soles tus ojos Pero iluminan a mi alma sus abrojos Si eres el sol Sempiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas El hielo del invierno? Este hondo amor de mi vida Para un corazón tan cierto Es como flor que se ha abierto Sobre el dolor de una herida A veces quiero olvidarte Matar esta pasión tierna Pero como no adorarte Como corazón dejarte Sin tu amor hay noche eterna Amor, celeste ardentía Juego santo de ideal Eres la tortura mía Pero eres también banal Sin ti la vida sería Vía arenal Dulces ojos Enciende siempre mi amor Aunque haya puesto el dolor Sus obrojos En la hoguera del amor Como el fango de agua oscura Copa del cielo El fulgor Su amargura Idolatará su dulzor En la noche de mi pena Pon la aurora de mi encanto Mira que te quiero tanto Mi morena Yo te quiero tanto Tengo una chica linda La que me hace padecer Cuanto diera en esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Qué bonita es su mirada Con su elegante modo de andar Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno de un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma mi pasión Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón No hay como Por mi chica linda Por su cuerpo y por su andar Qué bonita es su mirada Y su sonrisa es un madrigal Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuándo Tendré esta pena Que soportar Chica linda Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno de un gran amor Chica linda Chica linda Déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Al volver Después de un año entero Quiero de haber deseado este momento Quiero ser El motivo que llene todo tu pensamiento Para ver Si con el tiempo no has olvidado Esa promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña linda porcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego todo a mi vida entera Con mi canción también te dejo el corazón Al volver Después de un año entero De haber deseado este momento Quiero ser Quiero ser El motivo que llene todo tu pensamiento Para ver Si con el tiempo no has olvidado Esa promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña Guayaquileña linda porcita de primavera Guayaquileña linda porcita de primavera Guayaquileña te entrego toda mi vida entera Guayaquileña linda florcita de primavera de los jardines la más bonita por ser morena guayaquileña te entrego toda mi vida entera con mi canción también te dejo mi corazón cuando no tengo ya nada que hacer me paro en una esquina mirando por doquier mirando como pasan las chiquillas bonitas luciendo su figura derrochando par de mirando como pasan las chiquillas bonitas luciendo su figura derrochando par de apresuraditas muy bien vestiditas van pasando por la calle diciendo bonito pues que le pasaste apresuraditas muy bien vestiditas van pasando por la calle diciendo bonito pues que le pasaste chaparras lindas se miran por los tierras fueran morenas que son ricas también que tienen sabrosura y no saben de traición que entregan sus amores con al mi corazón que tienen sabrosura y no saben de traición que entregan sus amores con al mi corazón apresuraditas apresuraditas muy bien vestiditas van pasando por la calle diciendo bonito pues que le pasaste apresuraditas muy bien vestiditas van pasando por la calle diciendo bonito pues que le pasaste México tiene una cosa que no sé que el que llega de pronto no se quiere volver será porque le dieron a tomar el tequilo será el taboso pulque que lo hace renacer será porque le dieron a tomar el tequilo será el taboso pulque que lo hace renacer ay mexicanita ay dame tu calor yo te juro por la virgen que si me quieres pronto te llevo alejado ay mexicanita ay dame tu calor yo te juro por la virgen que si me quieres pronto te llevo alejado tienes todo el encanto todo el perfume eres soñador que al contemplar te siento Que tú me inspiras un grande amor Ese amor que no puedo más tiempo soportar Y hoy cariñosamente mi corazón yo te vengo a dar Suplicante te imploro, no me hagas padecer No dejes que mi vida sufra en silencio sin tu querer Bríndame de tus ojos tu mirar seductor Y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor Suplicante te imploro, no me hagas padecer No dejes que mi vida sufra en silencio sin tu querer Bríndame de tus ojos tu mirar seductor Y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor Y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor Y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor Da pena saber tu hipocresía O sufres de alguna enfermedad Después que gritaste y divulgaste Hoy buscas nuevamente su amistad Después que gritaste y divulgaste Hoy buscas nuevamente su amistad Que voluble y despreciable te mostraste Sabes bien que es la madre de tus hijos Sabes no es aquel tronco seco que nombraste Ni tampoco ese luto está de más Hoy la ruegan, la reclamas y la llamas Que sacaste con pregonar la verdad Que poco tiempo te duró tu herida Y en boca de todos está tu falsedad Que poco tiempo te duró tu herida Y en boca de todos está tu falsedad No llores hermano, la vida es así Hoy la ruegan, la reclamas y la llamas Que sacaste con pregonar la verdad Que poco tiempo te duró tu herida Y en boca de todos está tu falsedad Que poco tiempo te duró tu herida Y en boca de todos está tu falsedad 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 El pecho casi muere de dolor, no podía acercarme por la casa donde vivimos los dos. Quería hasta matarme y yo mismo me odiaba, hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio valor. Hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio otro amor. Hoy que te han abandonado, que te encuentras sola, no sabes qué hacer. Hoy que te encuentras deshecha, sin ningún amparo me vienes a ver. Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. No sabes qué hacer, hoy que te encuentras deshecha, sin ningún amparo me vienes a ver. Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Busco otro ser que te quiera, que yo saliste de mi corazón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Mejor hubiera sido para mí no haberte conocido Toda mi vida diera por tener mi corazón tranquilo Por doquiera que vaya te llevo aquí muy dentro Cada instante que pasa no puedo separarte de mi pensamiento Es tan grande mi pasión por ti que si un día me despreciaras No habría razón de existir mi bien y la pena me matara Hubiera sido mejor el no haberte conocido No existiría incertidumbre, dudas, celos ni rencor Es tan grande mi pasión por ti Que si un día me despreciaras no habría razón de existir mi bien Y la pena me matara, hubiera sido mejor El no haberte conocido no existiría incertidumbre, dudas, celos ni rencor 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 Que tengo curveso de mi vida Hubiera Música La clara luna es fiel testigo de lo que ha sido nuestro querer Ternura causó su dolor que contemplaba con furor el jardinero con las flores del amor El cielo en su claro manto el amargo llanto con mi desdén Mi alma que se desliza como la brisa del ancho mar Es prueba de un gran cariño que como un niño siempre añoré Todos los días de gloria que en mi memoria recordaré El cielo en su claro manto el amargo llanto con mi desdén Mi alma que se desliza como la brisa del ancho mar Es prueba de un gran cariño que como un niño siempre añoré Todos los días de gloria que en mi memoria recordaré Todos los días de gloria que en mi memoria recordaré Música Música Al volver Después de un año entero de haber deseado este momento Quiero ser El motivo que llene todo tu pensamiento Para ver Si con el tiempo no has olvidado esa promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña linda porcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego toda mi vida entera Con mi canción también te dejo el corazón Música 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 ¿Qué tal? ¿Dónde? ¿Por qué le espera su corazón si ella nunca ha de volver? ¿Por qué alimenta la ilusión de algo que no pudo ser? Si tal vez te quiso un día, fue tan solo vanidad Porque así son las mujeres y en ellas no hay que confiar Si tal vez te quiso un día, fue tan solo vanidad Porque así son las mujeres y en ellas no hay que confiar Tú creíste que a su lado muy feliz podías vivir No pensaste desdichado que ella te haría sufrir Resígnate con tu suerte, pide a Dios conformidad Y verás que con el tiempo de su amor te olvidarás Resígnate con tu suerte, pide a Dios conformidad Y verás que con el tiempo de su amor te olvidarás ¡Vamos! 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 Música Tú creíste que a su lado muy feliz podías vivir No pensaste desdichado que ella te haría sufrir Resígnate con tu suerte, pide adiós con formidad Y verás que con el tiempo de su amor te olvidarás Resígnate con tu suerte, pide adiós con formidad Y verás que con el tiempo de su amor te olvidarás Resígnate con tu suerte Yo tengo una chica linda, la que me hace padecer Cuánto diera en esta vida por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa por el parque a pasear Qué bonita es su mirada con su elegante modo de andar Chica linda, una mirada yo quiero Para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor Chica linda, déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Ya sé que sufra mi corazón Chica linda, déjame besar tu boca Mi chica linda, por su cuerpo y por su andar Qué bonita es su mirada y su sonrisa es un madrigal Por eso a mi chica linda, me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuándo tendré esta pena que soportar Chica linda, una mirada yo quiero Chica linda, una mirada yo quiero Para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor Chica linda, déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Y si encontraste en mi pasado Una razón para odiarme o para quererme Pides cariño, pides olvido Si te conviene, no llames corazón Lo que tú tienes de mi pasado Preguntan todos Preguntan todos Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse Mucha fe Dar por un querer La vida misma Y morir Eso es cariño No lo que hay En ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón De mi pasado Preguntan todos Que cómo fue Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse Mucha fe Dar por un querer La vida misma Y morir Eso es cariño No lo que hay No lo que hay En ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Me sobra no Ya no puedo quererte como antes, ya no puedo ni debo volver a sufrir otro cruel desengaño. Me dejaste olvidando mi amor, no pensaste en que yo sufría. Ya, ya, ¿para qué? Ya no quiero que me hagas más daño. No quería hacerte sufrir, me cegaba el amor de la otra. Hoy comprendo fue toda ilusión y ahora quiero volver a tu lado. He sufrido tanto como tú, saboreando el dolor del encargo. No volveré a dejarte otra vez ni pensarlo. Miremos a la luna que ya no se está mirando, porque ya con el tiempo todo iremos olvidando. No nos separaremos jamás, sin nuestro cariño vale mucho más. No nos separaremos jamás, sin nuestro cariño vale mucho más. No nos separaremos jamás, sin nuestro cariño vale mucho más. No nos separaremos jamás, sin nuestro cariño vale mucho más. Esta noche yo me quiero emborrachar, olvidarme de sus ojos. Olvidarme de sus labios, de esos besos que me queman y me arrastran al abismo del dolor. Traiga, amigo, más licor para beber, no me importa lo que digan. Si mi pena o mi alegría siempre ha sido solo mía y hoy me amarga recordar. Me juraba eternamente de un amor que era mentira. Yo la amaba ciegamente y besándome engañó. Me juraba eternamente de sus labios, de esos besos que me queman y me arrastran al abismo del dolor. Me juraba eternamente de un amor que era mentira. Me juraba eternamente de sus labios, de esos besos que me queman y me arrastran al abismo del dolor. Me juraba eternamente de sus labios, de esos besos que me queman y me arrastran al abismo del dolor. Me juraba eternamente de sus labios, de esos besos que me queman y me arrastran al abismo del dolor. Después de aquel desengaño, mi corazón la esperó, pero pasaron los años y aquel cariño jamás volvió. Me juraba eternamente de sus labios, de esos besos que me queman y me arrastran al abismo del dolor. Llorando, la busqué por los caminos, sin saber por qué el destino injustamente nos separó. Recuerdo que mi vida fue una estrellita, para qué vivir sin ella, si sufre y llora mi corazón. A solas, vago sin rumbo entre las sombras, a solas, cuantas auroras vi morir. Llorando, seguiré por los caminos y a pesar de mi destino, toda la vida la he de querer. Quisiera Y al hallar en otras bocas el alivio, al cruel daño que tu engaño me causara. Y al buscar en el aliento de otras bocas, el perfume que enviara mi tristeza. Encontré que también ellas mentían, y fingían como tú lo hacías conmigo. Finalmente conmigo. Finalmente conmigo. En la vida, todo es falso, pero tú eres mucho más. En la vida, todo es falso, pero tú eres mucho más. Y fingían como tú lo hacían, y fingían como tú lo hacías conmigo. Y fingían como tú lo hacías conmigo. Lejano pueblito mío, cuantos recuerdos queridos Hoy vuelven a mi memoria, rescatados del olvido Que no daría por verte, lejano pueblito mío Quisiera verme en tus calles, como cuando era niño De la mano de mi madre, con su vestido florido Y habrá sido de mi novia, que juró esperarme siempre Quizás hoy brinda de negro, o se la llevó la muerte Lejano pueblito mío, cuantos recuerdos queridos Hoy vuelven a mi memoria, rescatados del olvido Que no daría por verte, lejano pueblito mío Quisiera verme en tus calles, como cuando era niño De la mano de mi madre, con su vestido florido Que habrá sido de mi novia, que juró esperarme siempre Quizás hoy vista de negro, o se la llevó la muerte Lejano pueblito mío, que no daría por verte De la mano de mi madre, con su vestido florido Yo he preguntado triste, quién me amará un día Pero nadie responde a esta interrogación Solo contesta el eco, triste de esta alegría Carnavalesca y loca, que me hirió el corazón Y diariamente pienso, si el dolor infinito Que he guardado para ella, y que sabe haber venas No sé si cambiará, la triste realidad O cambiará la triste realidad, de mi pena No sé si cambiará la triste realidad, de mi pena No sé si cambiará la triste realidad, de mi pena No sé si cambiará la triste realidad, de mi pena No sé si cambiará la triste realidad, de mi pena Una mañana fría, vi junto a mi ventana, una paloma helada, herida por el dolor. La tuve entre mis brazos, también se rezo herida, pero la ingrata un día se fue, sin decirme adiós. La tuve entre mis brazos, también se rezo herida, pero la ingrata un día se fue, sin decirme adiós. Igual que esa paloma también, llegaste hasta mi nido después, te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecida. Yo te brindé cariño, te di mi vida entera, borré tus amarguras y compartí tus penas. Después al poco tiempo noté, que ya no me querías mi amor, realidad me demostraba tu amor, que a mí me entristecía. Volaste de mi lado, sin una despedida, igual que esa paloma desagradecida. Una mañana fría, vi junto a mi ventana, una paloma helada, herida por el dolor. La tuve entre mis brazos, también se rezo herida, pero la ingrata un día se fue, sin decirme adiós. La tuve entre mis brazos, también se rezo herida, pero la ingrata un día se fue, sin decirme adiós. Igual que esa paloma también, llegaste hasta mi nido después, te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecida. Yo te brindé cariño, te di mi vida entera, borré tus amarguras y compartí tus penas. Después al poco tiempo noté, que ya no me querías mi amor, realidad me demostraba tu amor, que a mí me entristecía. Volaste de mi lado, sin una despedida, igual que esa paloma desagradecida. Volaste de mi lado, sin una despedida, igual que esa paloma desagradecida. Volaste de mi lado, sin una despedida, igual que esa paloma desagradecida. Volaste de mi lado, sin una despedida, igual que esa paloma desagradecida. Santo reinará siempre el amor, sabremos compartir nuestras dos vidas, y unirnos con el alma hasta la muerte, sabremos compartir nuestras dos vidas, y unirnos con el alma hasta la muerte, le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos, y nos dé un fruto que culmine nuestro amor, le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos, y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. Presiento de que tú vas a quererme, que mi ofrenda de amor compartirás, siempre sabremos decir, que nos queremos los dos, y en dicho llanto reinará siempre el amor, siempre sabremos decir, que nos queremos los dos, y en dicho llanto reinará siempre el amor, sabremos compartir nuestras dos vidas, y unirnos con el alma hasta la muerte, sabremos compartir nuestras dos vidas, y unirnos con el alma hasta la muerte, le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos, y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos, y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. Quisiera ser como antes, Cuando nada tenía Mis ojos no lloraban Mi vida sonreía Maldigo este presente tan lleno de dolor Que me lo ha dado todo Sembrando en mí el rencor Que me lo ha dado todo Sembrando en mí el rencor Quisiera que volvieran los días pasados, en que yo era feliz, al lado de mis hijos, y de mi madre, que ahora sufre por mí. Hoy miro este pasado desde una celda inmunda, donde estoy recluido manchando de mis hijos, su nombre y apellido que con amor les di. Maldigo aquella infame, que tanto mal me ha hecho, destrozando mi vida, matando mi ilusión, Pero tan solo digo, que un dios hay en el cielo, el sabe la inocencia de mi humilde corazón, el sabe la inocencia de mi humilde corazón. Quisiera que volvieran los días pasados, en que yo era feliz, al lado de mis hijos, y de mi madre, que ahora sufre por mí. Hoy miro este pasado desde una celda inmunda, donde estoy recluido manchando de mis hijos, su nombre y apellido que con amor les di. Cual un milo que vuela perdido, en noche callada llorando un amor. Voy sin rumbo buscando aquel nido, los amorosos brazos que el tiempo me negó, quisiera aprisionar el tiempo entre mis manos, o que el mundo lo gire en sentido contrario. Que las noches de luna fueran interminables, o que la primavera floreciera mil años, que el agua de los mares fuera como el almíbar. Que no existe el infierno en la imaginación, que en la bella alborada de un día inesperado, me hubieras demostrado que tienes corazón. Viajemos a otro mundo, tomados de la mano, bien sabes cuánto sufro, que cruenté mi dolor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Viajemos a otro mundo, tomados de la mano, bien sabes cuánto sufro, que cruenté mi dolor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Fue noche de alegría, de cohetes y sirenas, sentado en la taberna una triste historia pude comprobar. La multitud decía, que vive el año nuevo, unos que se abrazaban y otros que avanzaban rumbo hacia su hogar. Sentado en la taberna, se hallaba un solitario, él se acercó y me dijo, disculpe amiguito y no lo tomé a mal. Sé que usted como poeta puede comprender mi mal, pues todo es tan alegre hoy, que me van a escuchar. Hoy en la tarde enterré a mi madre, y esa es la pena que ahogo aquí, pero hoy quiero beber, siento ansias de gritar para calmar mi pena. En esta soledad tan cruel, terminará mi ser, hermanos nunca tuve yo, ni hijos que lloren por mí, de que vale vivir y mejor fuera morir un día como el de hoy. Hoy en la tarde enterré a mi madre, hermanos nunca tuve yo, ni hijos que lloren por mí, de que vale vivir y mejor fuera morir un día como el de hoy. Hoy en la tarde enterré a mi madre, hermanos nunca tuve yo, ni hijos que lloren por mí, de que vale vivir y mejor fuera morir un día como el de hoy. En la penitenciaría, ladrillo llora su pena, cumpliendo injusta condena. Aunque mató en buena ley, los jueces lo condenaron, sin comprender que ladrillo, fue siempre bueno y sencillo, trabajador como el buey. Ladrillo está en la cárcel, ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más, los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre moneditas le daba al pasar. Los jueves y domingo se ve una viejita, levanta un paquetito para el que preso está, de vuelta a la viejita los chicos preguntan, ladrillo cuando sale, solo Dios sabrá. Fue aquella noche de luna que copando las palabras, no pensando más en nada, en su orgullo de varón, por defender a su amada, peleó con la fuerza que da la razón. Jugando entonces su vida, en pelo crioso ladrillo, le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Ladrillo está en la cárcel, ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más, los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre moneditas le daba al pasar. Los jueves y domingo se ve una viejita, llevando un paquetito para el que preso está, de vuelta a la viejita los chicos preguntan, ladrillo cuando sale, solo Dios sabrá. Yo tengo una chica linda, La chica linda, la que me hace padecer, cuanto diera en esta vida, por ser el dueño de su querer, ella sale muy airosa, por el parque a pasear, que bonita es su mirada, con su elegante modo de andar. Chica linda, una mirada yo quiero, para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón. No hay como mi chica linda, por su cuerpo y por su andar, que bonita es su mirada, y su sonrisa es un madrigal. Por eso a mi chica linda, me la quisiera robar, porque yo no sé hasta cuándo, tendré esta pena que soportar. Chica linda, una mirada yo quiero, para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón. Cuando no tengo ya nada que hacer, me paro en una esquina, mirando por doquier, mirando como pasan las chiquillas bonitas, luciendo su figura, derrochando parme. Mirando como pasan las chiquillas bonitas, luciendo su figura, derrochando parme. Apresuraditas, muy bien vestiditas, van pasando por las calles, diciendo bonito, pues que le pasaste. Apresuraditas, muy bien vestiditas, van pasando por las calles, diciendo bonito, pues que le pasaste. Chaparras lindas, se miran por dos pies, fueras morenas que son ricas también, que tienen sabrosura y no saben de traición, que entregan sus amores con alma y corazón. Apresuraditas, muy bien vestiditas, van pasando por las calles, diciendo bonito, pues que le pasaste. Apresuraditas, muy bien vestiditas, van pasando por las calles, diciendo bonito, pues que le pasaste. México tiene una cosa que no sé, que el que llega de pronto no se quiere volver. Será porque le dieron a tomar el tequilo, será el tabo sopulte que lo hace renacer. Será porque le dieron a tomar el tequilo, será el tabo sopulte que lo hace renacer. Ay, mexicanita, dame tu calor, yo te juro por la Virgen que si me quieres pronto te llevo al ecuador. Ay, mexicanita, dame tu calor, yo te juro por la Virgen que si me quieres pronto te llevo al ecuador. Tienes todo el encanto, todo el perfume, eres soñador, que al contemplar te siento, que tú me inspiras un grande amor. Ese amor que no puedo más tiempo soportar, y hoy cariñosamente mi corazón yo te vengo a dar. Suplicante te imploro, no me hagas padecer, no dejes que mi vida sufre en silencio sin tu querer. Brindame de tus ojos, tu mirar seductor, y de tus labios rojos, un dulce beso que sea de amor. Suplicante te imploro, no me hagas padecer, no dejes que mi vida sufre en silencio sin tu querer. Brindame de tus ojos, tu mirar seductor, y de tus labios rojos, un dulce beso que sea de amor. Brindame de tus labios rojos, un dulce beso que sea de amor. Brindame de tus labios rojos, un dulce beso que sea de amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.